Hola a todos, mi nombre es Charlie, bienvenidos a Charlie y sus relojes, y el día de hoy les traigo la reseña de este Bomberg Bolt 68 Racing. Y antes de comenzar con la reseña, quiero agradecer al equipo de Bomberg por proporcionarme este reloj para su revisión. Sin duda va a ser un reloj que llame mucho la atención, para bien o para mal, y por eso mismo me encantaría que se quedaran a ver la reseña. Entonces vamos a comenzar. Comenzamos con el empaque, es una caja relativamente mediana, tenemos una manga exterior de color blanco, la deslizamos y tenemos este cartón con textura de piel, Bomberg emplateado, no tenemos nada más por acá. Por lo que vamos a deslizar la tapa para arriba y ver con qué nos encontramos. Por aquí un estuche que pareciera ser de viaje, el cual vamos a dejar de lado un poco, y nos vamos con este otro primero. Este otro es una bolsita también, tipo piel, por aquí velcro. Con, vamos a comenzar, la tarjeta de garantía internacional, válida por dos años, de acuerdo, nada del otro mundo. Y por el otro lado, uno de los puntos más interesantes de este reloj, y es que se transforma en un reloj de bolsillo, pero ya vamos a ver un poquito más adelante cómo lo hacemos, y para que vean el look con el que queda. Pero por lo pronto lo guardamos de nuevo. Y ahora sí, con la caja principal, les digo, es como un estuche de viaje, el cual es más práctico que tener toda una caja enorme que al final vas a tener en tu armario. Lo abrimos, y por aquí nos encontramos con nuestro reloj bien protegido, quitamos la almohadilla, y no tenemos absolutamente nada más. Me parece un empaque práctico, un empaque acorde al precio. Y vámonos con las especificaciones de este reloj. Por lo pronto, este reloj cuenta con un diámetro de 45 milímetros, lo cual se escucha grande, aunque ya he tenido otros relojes, por ejemplo un Seiko Tortuga y demás, que se acomoda bien a la muñeca y no depende totalmente del diámetro. Cuando en realidad, otro de los puntos decisivos para el cómo te queda es el punta a punta, que en este caso es 49.2. Que de nuevo, no es tan exagerado, pero esto de la mano con un grosor de 14.8 milímetros, donde la mayoría es la caja, sí se siente una gran masa de acero inoxidable en la muñeca, y más cuando te pones a ver el peso. 132 gramos teniendo una correa de caucho es bastante alto. Tiene una correa de 22 milímetros, se supone que se la podría cambiar, la verdad es que no lo intenté. Y este en lo particular tiene un movimiento de cuarzo, un Ronda 35-40. Comencemos con la correa, en este caso el bomber viene con una correa de silicona, el nombre por aquí, bastantes agujeros. Me gusta el patrón de los laterales junto con esto central, lo que lo hace verse no una correa genérica. Por acá por atrás está totalmente plano, me hubiera gustado que tuviera un poquito más de textura. Por aquí también el logo de bomber, y de este lado exactamente lo mismo, dos pasadores. Uno vamos a decirlo flotante y el otro semifijo, porque se queda por estos pequeños dientes, vamos a decirlo de silicona, pero en realidad también se puede mover. Y una hebilla manufacturada con una excelente calidad, muy parecida por ejemplo si es lo de los Heiko Samurai y demás, donde es un gran pedazo maquinado de acero inoxidable, y en este caso PVD de color negro con el logo de bomber. Este tiene un tamaño de 22 milímetros, por lo que en teoría se lo podrías cambiar, pero creo que por la naturaleza del reloj no le quedaría mucho otro tipo de correas. Aunque si alguien tiene alguno de estos relojes y se los ha cambiado, por favor me encantaría ver algún tipo de fotografías a través de Instagram. Es un material bastante, bastante suave, y yo por el precio de este reloj esperaría otro tipo de calidad, pero creo que se lo voy a comentar al final del video. Y para mí la caja tiene una de las cuestiones más interesantes, pues primero que nada es totalmente negra en PVD, eso ya lo habíamos visto. Todo está hecho de acero inoxidable, tenemos un muy buen cepillado lateral aquí, y una textura excelente, como estas texturas que tenemos en las coronas enroscables de varios relojes Diver, pues en este caso lo tenemos en toda la caja, precisamente porque es necesario para que tengamos una buena adherencia a la hora de cambiarlo a reloj de bolsillo, pero ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Por este lado tenemos exactamente lo mismo, y esta es la primera vez que me toca un cronógrafo, vamos a decirlo, diablito. ¿A qué se le llama diablito? A que los pulsadores estén en la parte superior, como si fueran los cuernos, y lo interesante es que el pulsador para iniciar el crono no se presiona directamente el botón, sino esta pequeña palanca o este pequeño pedazo de metal, que me gusta mucho el tono de verde, la corona muy sobresaliente, a las dos en punto, este es enroscable, y eso nos permite lograr 50 metros de resistencia al agua, que digamos que es el mínimo aceptable para este tipo de reloj. En la parte trasera la verdad es que hay poco que ver, 5 atmósferas o 50 metros de resistencia al agua, cristal de zafiro, acero inoxidable hecho en Suiza, por aquí supongo el número de serie, muy sencillo por acá atrás. Lo que sí, confirmando lo que dice atrás, cristal de zafiro, tenemos un cristal de zafiro con un buen tratamiento antirreflectivo, con un domo ligeramente pronunciado, la verdad es que no mucho, te tienes que fijar a detalle, por ese lado no tengo absolutamente ninguna queja, y con ese buen tratamiento antirreflectivo podemos ver todas las particularidades de la esfera, pero eso ya lo vamos a platicar en un momento. La esfera señores, la esfera es lo que más me llama la atención de este reloj, pues primero que nada, este patrón me encanta, que visto ya con las tomas macro es como en rombos en tercera dimensión, le da un muy bonito aspecto ante la luz, en algunos ángulos lo esconde, pero cuando lo acercas a la luz bajo cierto ángulo brilla totalmente este apartado. Esto junto con las 3 subesferas, donde la subesfera de las 3 en punto nos marca el segundero del tiempo normal, la subesfera de las 6 nos marca los minutos transcurridos del cronógrafo, y la de las 9 en punto son las décimas de segundo. Y si se fijan, todas tienen un diseño totalmente distinto. La de las 6 en punto, por ejemplo, tenemos un anillo exterior en color blanco, este es como un disco flotante, vamos a decirlo, la de las 9 en punto, y acá con los números y los indicadores pintados bastante grandes, entonces me gusta que cada una de las subesferas tiene su propio estilo. Y siguiendo con esta temática de gran variedad, tenemos indicadores aplicados en los números arábigos pares, los cuales tienen esta leve tonalidad gris, que tiene algo de luminosidad junto con las manecillas, pero la verdad es que es muy tenue, creo que la cámara ni siquiera alcanzó a detectarlo, con el ojo sí puedes, pero es relativamente complicado. Por ahí los números impares son, en lugar de aplicados, más como impresos en 3D metálico, y después toda la parte exterior, el anillo exterior donde están marcados minutos a minutos, tenemos toda esta parte del 0 al 20 en color amarillo, transformándose hacia verde junto con el segundero verde, entonces toda una amalgama de colores entre amarillo y verde, haciendo contraste con los negros, grises y blancos, creo que es un reloj con mucho a dónde voltear definitivamente. Y claro, tenemos acá afuera una escala de taquímetro, impresa en un inserto de aluminio en el bisel, que obviamente no es móvil, solamente es fijo, tipo el Omega Speedmaster, pero le da todavía más sentido a ese Spiritu Racing que es el que buscan. Las manecillas bastante grandes, bastante visibles, y me gusta que sean semi-esqueletizadas, entonces la mitad por ahí está esqueletizada, y se va a ver mejor todavía en las macros, y el contrapeso del segundero en verde me gustó bastante. Por otro lado, me gustaría activar con ustedes el módulo del cronógrafo, para que vean cómo funciona, pues presionamos de este lado para arrancarlo, y si se fijan va a empezar a correr este segundero principal, haciendo tics como cualquier movimiento de cuarzo, pero este disco, el disco de la subesfera de las 9 en punto, va a empezar a dar vueltas como loco, entonces lo presionamos y vean nada más. Me parece que se detiene, no recuerdo si a los 15 o a los 30 segundos, para guardar algo de batería, pues supongo que activándolo gastas más pila. Me parece entonces se va a parar a los 30, vamos a ver, y justo ahí se para, y claro que el disco sigue llevando la cuenta internamente, porque cuando lo paras por acá, se ajusta en donde debe de quedar, y ahora sí, lo regresamos, y todo se retorna a cero completamente correcto. Entonces, con tantas texturas, con tantos colores, con tanta variedad de indicadores, creo que es un reloj con el que nunca te vas a aburrir. Y ahora sí, vámonos con la transformación, si vieron, por acá tenemos unos pequeños puntitos rojo y verde, cuando está aquí en verde, significa que el reloj está seguro, está completamente conectado a la correa. Pero, ¿qué es lo que queremos hacer? Cuando lo queremos transformar a un reloj de bolsillo, tenemos que agarrar de esta manera el reloj, dar vuelta hacia la izquierda, precisamente por esto tenemos este buen agarre, lo deslizamos, se oye un clic, le seguimos, y una vez que le seguimos, ahora sí, se debe de poder separar, vamos a seguirle dando, y listo. Ahora sí tenemos el puro reloj, la pura caja del reloj, y si se fijan, aquí se queda la correa con un pedacito de la caja. Cuando lo tenemos así, pues obviamente nos recuerda a estos cronógrafos Racing, que en eso está basado, entonces vamos a traer por acá la cadenita, y va a ser muy parecido al mecanismo donde lo desconectamos. Entonces, una vez encontrando en dónde se embona, listo, ya encontramos dónde se engancha, entonces tenemos que hacer lo mismo, ahorita estaría como en rojo, tenemos que deslizarlo ahora a la derecha, hasta encontrar un clic, si se fijan, ahí, listo, hizo clic, esta parte superior ya está alineada, y ya, ya lo tenemos ahora sí, colgado de la cadena, lo que ya nos podemos colgar nosotros a nuestro pantalón y todo, sinceramente, de manera práctica, es que jamás lo usaría así, no es algo que me convenza ni el color, ni el estilo, ni en general tener un reloj de bolsillo, es algo que jamás he hecho, tal vez algún día experimente, pero creo que lo haría con algún ejemplar un poco más clásico, digámoslo así, no tan contemporáneo como este bomber, pero sin duda, el hecho de que tu reloj de pulsera lo puedas hacer también reloj de bolsillo, todo de una manera fácil, de una manera rápida, no necesitas herramientas, y que todo te venga incluido en el paquete, estoy seguro que va a ser un punto definitivo de venta para algunos de ustedes. Aquí lo tenemos en la muñeca, recuerden mi muñeca a mí de 16.8 centímetros, a mí sinceramente me queda bastante grande, no es un tamaño que yo escogería, y les digo no solamente por el diámetro, no solamente por el punta a punta, sino por el gran grosor y el peso, el peso está totalmente concentrado en la cabeza del reloj, entonces 133 gramos se transforman en mucho, hay varios relojes que pesan eso, pero distribuido entre todo el brazalete y demás, este no es el caso, este es un reloj para muñecas de medianas a grandes sin duda alguna. Entonces señores, ¿Cuáles son los positivos de este reloj? Primero que nada, me gusta que la marca Bomberg siempre se atreva a innovar, tanto en diseños, como vemos toda la esfera, todas las texturas, todos los diseños diferentes de las subesferas, los colores en amarillo y verde que hacen juego con el segundero, con el pulsador del cronógrafo, todo eso me parece muy atrevido, el hecho de que te guste o no ya es subjetivo, que a mí en lo personal no es un estilo que me guste, pero que se atrevan, que hagan algo distinto a la competencia, eso va a ser lo que al final haga que gente se incline por Bomberg en lugar de otra marca, tal vez más reconocida en el ámbito relojero. El segundo positivo son los acabados, en mi opinión tiene unos excelentes acabados, tanto en el cristal como en tratamiento antirreflectivo, curvo, como los cepillados, como la muy buena textura que tiene el agarre, todo este diseño de ingeniería donde solo deslizas, lo pones en la base de metal para que ahora sea un reloj de bolsillo, me parece algo ingenioso, ejecutado con una gran calidad, por ese lado, muy bien Bomberg. Y ahora sí, empezamos con los negativos, primero que nada, este tiene un precio retail, me parece que por ahí de los 1200, 1300 dólares aproximadamente, les digo, siempre lo pueden encontrar a mejores precios en Mercado Gris, tal vez en algunas cadenas departamentales, pero es un precio elevado, donde el primer pero que le van a poner es que tiene un movimiento de cuarzo, eso me da la conclusión de que el precio es elevado, y en general la relación calidad-precio no es el punto más importante para este reloj. El segundo negativo que veo es la correa, yo creo que para un reloj de este precio necesito una correa de caucho, necesito algo un poquito más sólido, necesito una correa, por ejemplo, la que viene con el Tissot Seast, la que tiene con un Hamilton Ventura, esas correas que son, que denotan un poco más de calidad, esta de silicona se siente barata para lo que cuesta el reloj, entonces no me gusta. Tercer negativo, no es tanto la cuestión del diámetro, ni la cuestión del punta a punta, el grosor es muy, muy grande, entonces para muñecas pequeñas no es recomendable, al menos en mi opinión. Entiendo que gran parte del grosor también se debe a que es transformable, el reloj de bolsillo y demás, pero yo en lo particular nunca lo voy a usar de bolsillo, siempre totalmente de muñeca y cuando lo uso de muñeca sí me queda muy, muy alto. He reseñado relojes con casi el mismo grosor, pero hay veces que está mucho más concentrado en el cristal y no en la caja, aquí es totalmente la caja y por eso se siente más. Y el último negativo, la luminosidad, sinceramente no es de las mejores, las manecillas sí tienen una luminosidad respetable, también los puntos acá de cada hora, pero los indicadores en número par, estos aplicados en color un poquito gris, son muy, muy tenues, son casi imperceptibles, por lo cual me hubiera gustado mejorar en ese aspecto. Señores, en conclusión, este reloj es para un nicho muy específico de personas, es a la gente, primero, que le gusten los relojes grandes, que le gusten los relojes un poquito más toscos, por esto del grosor, hay muchos con diseños más extrovertidos como calaveras, tigres, incluso venden relojes que ya son en paquete con pulseras y demás, y eso es una marca más de lifestyle o más de moda, no tanto de le quiero pegar al segmento de los relojeros, no, ese no es el mercado meta de Bomberg, entonces si me dicen, señores, es que yo prefiero un Seiko, un Hamilton, un Orient, un Tissot, un Mido, etcétera, etcétera, definitivamente este reloj no es para ustedes, es muy simple, pero en el segmento en el que se mueve Bomberg, creo que hace las cosas bastante bien, y no va de una buena manera, y tiene una calidad para respaldar el precio, entonces señores, por favor, pónganme en los comentarios qué les parece este reloj, recuerden siempre mantenernos respetuosos, y por ahí voy a estar leyendo sus comentarios, y cualquier otro tipo de comentarios, dudas, sugerencias, suscríbanse al canal, para ver más videos como este, y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!